Mírame a los ojos, pero sé que aprendí, dime francamente, que ya tienes que eliminar. He perdido tus brazos, cansados de abertarme, siéntesme en el aire, algo quieres hablar. He visto tus ojos, el horario de sentimiento, y ya estoy comprendiendo, pues a no mirar. Pero tú, que no te atreves, no tienes, debo de hablar, no lo sé. Tal vez, eres que no pierdes, a mi vida, ya sin más, eso puede ser. Pero no, mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres eliminar. Pero no, no les entiendo, tal vez hay una razón, fijarse que no. Pero, tan solamente, no me digas dónde estás, por favor. Pero no te atreves, no tienes, debo de hablar, no te atreves, no tienes, debo de hablar. Ayala, 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 ayy Ay, 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 ay Ay, 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 ay It's all, hang on, yes, and see Dijendo que me dais una razón Fijarte que no, que no Tan solo me dais Y no me digas dónde estás Por este amor Por este año amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y no me digas mucho más Porque para mi amor Si te vuelvo a encontrar Y te vuelvo a querer Y no me digas mucho más Ay, ay, ay Ay, amor Y no me digas mucho más Ay, ay, ay Oiga, pero qué barba Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso a nuestra amiga Con este primer temita De carajo